Romanos capítulo 7, 21 al 35 en TLA, voy a empezar a leerlo y dice Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer que? Lo malo, en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios Pero también me sucede otra cosa, observe la frase tan bonita Pero también me sucede otra cosa Hay algo, el apóstol Pablo es muy sincero y dice Hay algo dentro de mi que lucha contra lo que creo que es bueno Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel Donde lo único que puedo hacer es pecar Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar Porque mi cuerpo es débil para obedecerla Esta versión dice pobre de mi Hay otra versión que dice miserable de mi, ya le voy a explicar que significa eso Y el mismo pregunta, quien me librará de este cuerpo Que me hace pecar y me separa de Dios Y ahí viene la conclusión de su relato Le doy, dice allí, le doy gracias a Dios Cuando uno lee las palabras y el relato que el apóstol Pablo ha expuesto Uno se pregunta si el apóstol Pablo está viviendo una situación de esta magnitud Donde él sea sincera con su estado interno Con su lucha interna Con sus momentos personales y los expuso Y el Señor lo lleva a escribirlos y plasmarlos en esta carta Nada más y nada menos que a los romanos Uno se preguntaría entonces imagínese usted y yo Y cuando titulé el mensaje de esta mañana Buscaba como hacerlo muy personal De cada uno de nosotros Que nos dijese algo Que nos inspirara en algo Que nos plasmara algo en el alma Y lo titulé Yo quiero Pero siento que no puedo Vamos a repetirlo en voz alta Uno, dos, tres Vamos a decirlo más fuerte Mucho más avivado Uno, dos, tres Yo quiero Pero que Pero siento que no puedo No sé si a usted le ha pasado Y se le ha hecho realidad este título en la vida Que usted quiere Que usted quiere cambiar Que usted quiere ser mejor Que usted quiere dejar ese pecado Que usted quisiera no pecar en esto En aquello Hacer un alto Que usted quiere Pero cuando Intenta en ese querer Siente Que literalmente no puede Siente que se le van las fuerzas Que se le sale de las manos Que la capacidad llega a un tope Pero voy a empezar No con auto Con miseración Por nuestro pecado O nuestra humanidad Voy a empezar con sinceridad Repita esa palabra conmigo ¿Con qué vamos a empezar? Con sinceridad Y para empezar con sinceridad Entonces quiero empezar Diciéndole No nos engañemos No nos vamos A auto engañar Cuando pecamos Sabemos que estamos pecando Cuando usted y yo Hacemos lo malo Sabemos que lo estamos haciendo Iglesia Usted y yo sabemos Muy bien lo que estamos haciendo Usted y yo sabemos Si lo que estamos haciendo O vamos a hacer O hemos planeado Le agrada O le desagrada a Dios Usted y yo sabemos Que así es Que tomemos unas vías Para tratar de alivianar La conciencia Es otra cosa Pero usted y yo No podemos engañarnos Sabemos Si lo que estamos haciendo Es correcto O incorrecto Sabemos Si eso que estamos pensando Agrada a Dios O no Sabemos Si a nuestro alrededor Verdaderamente Como estamos viviendo Asegala A un verdadero Hijo de Dios Porque podemos engañar A todo el mundo Pero nunca podremos Engañar a Dios Ni engañarnos A nosotros mismos Es más Entre más Cerca estamos De Dios Más conscientes Somos De nuestro Depravado corazón Para una muestra Un botón Usted acaba de leer El pasaje conmigo Del apóstol Pablo Parece que estuviese Hablando un mero impío Y no Está hablando El gran apóstol Pablo Con el que anhelo Tomar tintico En el cielo Tintico Para los que están En el medio internacional Es café Café pequeñito Esto Esto es un Tintico Le decimos colombiano Y tomarnos un café Conversando Con este hombre Al que admiro Al que aprecio Que lo amo Sin conocerle Pero cuando le conozco En sus libros En sus relatos En sus cartas Digo Guau Reguau Y una de las cosas Que más me gusta De Pablo Era que no se creía Bueno Que el apóstol Pablo Nunca lo veo Juzgando a nadie Nunca lo veo Hablando mal De nadie Nunca lo veo Señalando a nadie Siempre el apóstol Pablo Se puso como él En las luchas En las pruebas En las dificultades Que lindo Poder ver Que este hombre Entre más cerca De Dios Me muestra Que más consciente Se es De la necesidad Que tenemos Y por eso Alguien como el apóstol Con el calibre Del apóstol Pablo Dice Miserable De mí Ahorita le digo Que traduce Esa palabra En nuestro idioma Español Por eso El diablo No quiere Que usted tenga Una fuerte espiritualidad Vamos a ver Si lo vamos comprendiendo Y me hago entender El diablo sabe Que si usted Alcanza un nivel De espiritualidad Alto Usted será Más consciente De su pecado El diablo sabe Que si usted Ora más Que si usted Lee más la palabra Que si usted Viene más a la iglesia Que si usted Se mete más Con Dios Usted será Más consciente De su baja Espiritualidad Cuando usted No tiene Una buena Espiritualidad Usted acude A autojustificarse Usted acude A disculparse En mi debilidad Es que no soy capaz Y entonces Usted terminará Creyendo que está bien Cuando en realidad Está mal Esa es la razón Por la cual Vemos al apóstol Pablo Con esa capacidad De reconocimiento Y llamémoslo así Autocensura Entonces no olvide esto Entre más cerca Estoy de Dios Más me doy cuenta De mi depravado corazón Entre más espiritualidad Más se revela Mi humanidad Esa gente Que está esperando Que no tener Ninguna tentación Dejar de pegar Le puedo mostrar Al apóstol Pablo Que dijo Que eso no es posible Usted y yo Estamos Dice la Biblia Dice la Biblia Estamos bajo Una condición De un cuerpo Con el que tendremos Que vivir Hasta que nos vayamos De esta tierra Es una lucha Profunda E interna Que está en nosotros Le hago esta pregunta Iglesia Usted conoce gente Que se cree Buena Usted ha visto gente Que es buena Para juzgar Para señalar Para decir Quien se salvó Y quien se condenó Usted no ha visto gente Que dice eso No mira Ese impío Se condenó No se vaya a llevar Una sorpresa A usted en el cielo A lo que llegue allá Y le salga Ese que usted vio Siempre como borrachica Y entonces Que hace aquí Y diga no En el último momento Me arrepentí Dios tuvo misericordia Por eso no soy quien Para que mi boca Juzgue a otro Vuelvo y pregunto ¿Conoce gente Que se cree buena? Que siempre hace gala De su espiritualidad Le tengo una mala noticia Esa gente Que se cree buena Es la gente Más lejana Al verdadero evangelio Son los que Más problemas Reprimidos Internos Tienen Son los que Más luchas No confesadas Tienen Esos que andan Mirando siempre El pecado de otro En lugar de hacer Lo que el apóstol Pablo hizo Mirarse Internamente Usted nunca ve Al apóstol Pablo Tratando a alguien Tan directamente Con el pecado Como lo hizo Para con el mismo Usted nunca ve Al apóstol Pablo Hablando Dicen los estudios Que parece que la esposa Lo dejó por el evangelio A él Y usted nunca lo ve Ahí diciendo Y ese diablo Con el que me casé Un Ganas no le habrán faltado Pero no Él se contuvo Usted nunca ve Al apóstol Pablo Él por allá Si se sacó La espina Del matrimonio Usted recuerda Cuando habló Del matrimonio Le voy a traducir Lo que el dijo Cuando lo está leyendo Uno dice Ay no No, 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 no El que está soltero Que dijo el apóstol Pablo Dijo el apóstol No, 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 no Y él aclaró Y dijo Digo yo No Dios Pero digo yo El apóstol Pablo Dice Les quiero ahorrar Problemas Y la que está soltera Dedíquese al Señor Y el que está soltero Al Señor Y al final dice Pero si se están quemando ¿Cuántos están aquí Ardiendo en fuego? Cada uno sabe Cómo está Dijo Pero si se están quemando Pues cásense El hombre Y se sacó Su espinita Del matrimonio Como que no le fue tan bien Pero nunca lo veo hablando Que es que mi esposa Y fue por ella No, no, no Siempre el apóstol Pablo Fue consciente De su propia humanidad Y él siempre se expuso Sin mirar a otro Mire lo que dice Timoteo 1.15 Mire cómo le escribe Él a Timoteo Primera de Timoteo 1.15 Dice La siguiente declaración Es digna de confianza Y todos deberían aceptarla Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores Y ahí viene el veneno Como dijo De los cuales De los cuales yo soy el que? El peor Que tal una carta Del pastor Con esa introducción Que yo le mande Una carta a usted El siguiente mensaje Que le mando Tenor Bay El más pecador De todos conmigo Por ahí anda No lo veo El espíritu está por aquí Entonces usted Freddy le tocó hoy Venga para acá Fred Que usted Yo le mande una carta Me escribe Él y me dice Pastor ayúdame Yo caí en pecado Me casé en Ecuador Con otra mujer Y luego en Noruega Y luego en Nicaragua Y luego en Honduras Y no sé qué más hacer Y aparte soy un borracho Pastor Y estoy fumando Que da miedo Malboro Belmond Rubio mentolado Ese es de México Para darlo bien Una valla Rubio mentolado Entonces yo le escribo Otra carta Y digo Vamos a contestarle A Freddy Y el encabezado De la carta Freddy cuando yo Se la mando Dice La siguiente Carta Y mi escrito Sucinto Y sincero Es digno De confianza Ya que soy tu pastor A quien amas Eso suena como La cama vacía Cierto Esa carta Todos deberían ser Conscientes Apreciado Freddy Que lo que estoy diciendo Es la pura verdad Y quiero comenzar Aclarándote Dos puntos Que en medio De tanto pecado Que me has contado No puedes olvidar Que Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar A los pecadores Entonces Freddy Va a gritar Amén Y llorando Mi pastor Que belleza Cuando se encuentra Con lo siguiente Pero tengo que aclararte Apreciado Freddy Que en medio De tanto pecado Que has cometido Y de todos los pecados Que me has confesado Sabiendo que Jesús Nos vino a salvar Te tengo que confesar Te tengo que confesar Y te tengo que contar Que leyendo tus pecados Solo concluyo lo siguiente Yo soy El peor Pecador Que existe Que dice uno Dice no Pues si yo Le estoy confiando Mi vida al pastor El hombre Le conté Toda esta basura Que yo he hecho Y el me dice Que el peor Es el Que habrá hecho El pastor Entonces Que habrá Hecho El pastor Pues bueno Yo estoy leyendo Al apóstol Pablo Que le está escribiendo A su discípulo personal A Timoteo Por ejemplo El Juan Pablo Mío de Pablo Era este Timoteo Te imaginas Yo escribiéndole A Juan Pablo Juan Pablo No olvides nunca esto Que te quede grabado En el alma Hijo Para tu ministerio Soy el peor Pecador Que existe Sobre Cali ¿Usted cree Que eso es inspirador? El apóstol Pablo Nunca Se creyó Bueno Ese es el primer paso Para poder alcanzar Una vida cercana Con Dios Reconocer Mi bajeza Reconocer Mi humanidad Reconocer Mis miserias Y saber Que el apóstol Pablo Esto fue lo que yo En realidad concluí Que el apóstol Pablo Era Un Mortal Era Era un Humano Si Más fiel Que yo Quizás Más dedicado Que yo Seguramente Más santo Que yo Pero con las Mismas Luchas Mías ¿Por qué? Porque el cuerpo Del apóstol Pablo Es el mismo cuerpo Que usted y yo Tenemos Pero al final Pero al final Él dice Dios Muchas gracias Por Jesucristo Por Jesucristo Mayor cercanía Mayor cercanía con Dios Mayor lupa Sobre mi depravado Corazón Leyendo a Calvino Hace dos semanas Me encontré Con una frase Pero maravillosa Increíble Apoteósica Espectacular Nunca antes Escuchada ¿Cuál fue la frase Pastor? Dijo Calvino Somos Aunque tenemos A Dios Una masa De corrupción Wow Como un hombre Del nivel De Calvino ¿Y quién es Calvino? Bueno Después le explicaré En una de las clases Pero es un hombre Muy representativo Para el cristianismo Calvino dice Que aunque tenemos Al Señor Que aunque amamos A Dios Que aunque caminamos Con Dios Él concluyó Diciendo Somos una masa De corrupción Que solamente A través de Jesucristo Nosotros podemos Tener libre entrada Al cielo Podemos tener Libre entrada Al trono De la gracia Yo quiero Pensar Por un momento Lo que el apóstol Pablo decía Alejo por favor Otra vez El verso inicial De Romanos Cuando uno lee Esta declaración Uno empieza A ver Que el apóstol Fue demasiado Expositivo Fue demasiado Sincero Y fue demasiado Claro Y en dicha Claridad Lo que él Propuso fue Mire Ni soy bueno Ni me creo bueno Ni estoy tan bien Como otros Podrían creer Y comenzó Con lo primero Que es lo primero Que quise traer Esta mañana En el yo quiero Pero siento Que no puedo Número uno Él mismo lo dijo Diga conmigo Hay algo dentro de mí Diga conmigo Otra vez Hay que Hay algo Los que están ahí En conexión Escríbalo Hay algo dentro de mí Número uno Él dijo que hay algo Dentro de él Y ese algo Es lo que a mí Me ha generado Tanta pregunta No sabe cuánto Duré Mirando el verso Y quedándome En Hay algo Dentro de mí Mire lo que dice El versículo En el verso Quise extraer El verso 25 Que lo dice Muy claramente Pero también Me sucede Otra cosa Hay algo Dentro de mí Que lucha Contra lo que Creo que es Bueno Trato de obedecer La ley de Dios Pero me siento Como en una cárcel Donde lo único Que puedo hacer Es pecar Empecemos Aclarando esto El apóstol Pablo no dijo Que era el diablo Lo que lo hacía pecar El apóstol Pablo no dijo Es que hay un diablo Que El apóstol Pablo No dijo Es que hay una tentación El apóstol Pablo No dijo Es que hay una debilidad En mí Como dijo él Ahí ¿Cómo fue que dijo Que hay qué? Hay algo Él le llama A eso Un Algo Y él dice La palabra textual Trato Es que yo Yo trato Ahí me da Una clara muestra Y hay algo Muy importante Lo que viene Cuando usted Trata de vencer Lo carnal Desde su humanidad Terminará Totalmente Exhausto ¿Sabe qué traduce La palabra A nuestro original De miserable De mí? Cuando la busqué En miserable De mí Que la versión TLA dice Pobre de mí Esa palabra Traduce Lo más cercano A nuestro español Es agotado Cansado Lo que él está Diciendo es Esta lucha Entre la santidad Y el pecado Me tienen Agotado Esa palabra Miserable Que traduce Agotado Cansado Quiero decirte Quiero decirte Que en tus fuerzas Nunca Podrás Ganar La batalla Del pecado Nunca En tus fuerzas Nunca Podrás Vivir En santidad En tus fuerzas Nunca Podrás Vivir La verdadera La verdadera Vida Con Dios Si no Lo puede Hacer El apóstol El mismísimo Apóstol Pablo Menos Lo vamos A poder Hacer Usted Y yo Esa palabra Que él usó Agotado Cansado Es la clara Muestra De que para Poder Nosotros Llegar Al Señor Debemos Soportarnos En lo que Él decía Bendito Sea Dios Por Jesucristo Por eso Tengo algo Para decirle En esta mañana Así como Él no dijo Es que hay Un satanás Es que hay Una tentación Es que hay Una debilidad Él mismo Se apersonó Él mismo Fue personal Él mismo Fue responsable Y no le echó La culpa Ni a nada Ni a nadie Él dijo En mí En mí Hay algo Te digo Algo iglesia Deja de echarle La culpa Al diablo De tus debilidades Por favor Asúmelas Deja de estar Diciendo Que el diablo Agarró a tus hijos Que el diablo Agarró a tu esposa Que el diablo Agarró a tu esposo Cuando en realidad Es usted Con su mal testimonio Con su mala palabra Con lo que ha hecho Indebido Que está causando Un daño terrible No voy a culpar A nadie De lo que es Mi responsabilidad Lo que usted Está haciendo No es culpa De nadie Usted mismo Sabe que lo está Haciendo Ni siquiera Este echándole De la culpa Al diablo Porque la biblia Dice Cuando desde Nuestras propias Concupiscencias Sale eso A flote Cuando yo Me responsabilizo De lo que estoy Viviendo Por dentro Entonces podré Enfrentarlo Yo veo al apóstol Pablo Y el apóstol Pablo Nunca ocultó Su humanidad Él dejó ver Que mientras usted Y yo Estemos vivos Mientras estemos En este cuerpo Habrá Una total Batalla Pero sabe que pasa Entre más Niegue su humanidad Más hundido Estará Entre más Niegue Que necesita De Dios Y necesita Humillarse Delante de Dios Más profundo Irá Cayendo Él dejó ver El apóstol Pablo Deja ver Que entre más Culpo A otros De lo que es Mi responsabilidad Menos voy a poder Salir De donde estoy Tengo una pregunta Para usted Sin engañarse Amigos de las redes sociales Sin engañarse Conteste esta pregunta La pregunta Del primer punto Y la pregunta Del apóstol Pablo ¿Qué hay dentro De usted? El apóstol dijo Es que hay algo Es que hay algo Dentro De mí Le pregunto A usted Jovencito Adolescente Joven Quien sea Si usted Tuviera que contestar La pregunta ¿Qué hay dentro De usted? ¿Qué contestaría? Cuando usted Se mira Interiormente ¿Qué encuentra? ¿Qué hay En la profundidad De su vida? Pablo Literalmente Se confesó Confesó Lo que estaba Viviendo Y dijo Lo que él Había encontrado Dentro de él Y cuando uno Lee el pasaje Bíblico No fue muy bonito Lo que Encontró Por eso es que Mucha gente Aunque quiere Siente que no puede Es que yo quiero Cambiar Pero siento que no puedo ¿Por qué pastor? Porque no hay un Reconocimiento De su responsabilidad Porque quieren Llevarlo todo A una espiritualización Que no aplica Porque terminan Culpando A otros Siempre De lo que les pasó De lo que les está pasando Y tienen hasta Una lista De culpables El primero El que encabeza La lista Es Satanás Siempre Luego Va buscando Gente cercana Es por fulana Por fulano Por perencejo Porque a mí me pasó Porque a mí me dijeron Porque a mí me hicieron Porque yo fui Porque yo volví Siempre hay un listado De culpables En lugar de asumir La culpa Y yo le quiero decir A la iglesia Cerrando este primer punto Por favor Cuando salga Por esas puertas Cuando estamos A vísperas De terminar Este año E iniciar Uno nuevo Vamos a decir En el nombre Del Señor No más Voy a revisar Ese algo Que el apóstol Pablo dijo Y voy a asumir Mi responsabilidad Voy a asumir Lo que estoy haciendo Voy a asumir Este pecado Que estoy practicando Voy a asumir Este fango En el que me estoy moviendo No buscaré culpables Solamente Voy a buscar Que es lo que hay Dentro de mí Entre más Cerca de Dios Más logro ver Lo que hay Dentro de mí ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que este mundo Se ha llenado De cobardes Y la gente En su cobardía No es capaz De asumir Su responsabilidad En lugar En lugar De decir Busquemos ayuda Siento que el amor Se nos está enfriando Como pareja Siento que nuestro matrimonio Está sufriendo La cobardía lleva a decir Es que tú eres el problema En lugar de tener La valentía De decir Es que yo soy un perezoso Y por eso No me está yendo bien En la empresa Lo que decimos es Es que en la empresa Me tienen bronca En lugar De tener La valentía De decir Es que yo no estudio Lo suficiente Es que voto Mucho tiempo Es que me la paso En redes sociales Perdiendo Y dilapidando El tiempo Que podría utilizar Estudiando Lo que digo es El profe Me tiene rabia Es que yo Le caigo mal Al profesor En lugar De decir Es que Yo soy un hijo Que le falta El respeto A mis padres No los he sabido Valorar Lo mejor es decir Es que mis papás No me entienden Y son muy cansones ¿Sabe por qué? Porque el mundo Se ha llenado De cobardía Cobardía Para asumir Nuestros propios Errores Cobardía Para asumir Nuestros propios Pecados Cobardía Para asumir Lo que hay Dentro De nosotros Y vuelvo A preguntarle ¿Qué hay Dentro De ti? Se necesitan Personas Que en lugar De culpar A otros Asuman Su responsabilidad Y digan Esta mañana Pastor Es que hay algo Dentro De mí Pastor Es que como Dijo el apóstol Pablo Hay algo Le voy a poner El nombre Que es A ese Algo Pero sé Que hay algo Dentro De mí El apóstol Pablo No señaló Su problema Afuera Él se dio Cuenta Que el problema Estaba Por dentro Querida Querida iglesia Segundo Y lo segundo Y lo segundo Y lo segundo Que él dijo Es que hay No solamente Algo dentro De mí Sino Número dos Hay Una Lucha Repítalo conmigo ¿Qué hay? ¿Una qué? ¿Una qué? El verso 21 Dice Me doy cuenta Entonces De que aunque Quiero hacerlo Bueno Solo puedo Hacer lo Malo En lo más Profundo De mi corazón Amo La ley De Dios El apóstol Pablo es Consciente Y dice Mire Profundamente Yo amo A Dios Pero Me encantó Cuando él dijo Me doy Cuenta Una de las primeras Cosas que hay que hacer Es darse cuenta Me doy cuenta Hay gente que muere Sin darse cuenta Hay gente que termina Sus días Sin darse cuenta Sin darse cuenta Que hay una lucha Interior Sin darse cuenta Que hay que afrontar Dicha lucha Interior Y es que hay una lucha ¿Por qué cree usted Que aunque leemos La Biblia La memorizamos Venimos al culto Somos líderes Soy pastor A veces seguimos Con unas cosas Que hay Dios mío Y a veces decimos Unas cosas Y hacemos unas cosas Que hay Dios mío Y a veces Nos comportamos De una manera Que parece Todo menos Un hijo O una hija De Dios ¿Por qué cree? Quizás no nos hemos Dado cuenta O no nos hemos Querido dar cuenta Hay gente aquí Que no se ha dado cuenta Que está perdiendo Su familia El apóstol Pablo Fue muy claro Cuando dijo Me doy cuenta Él fue consciente Cuando dijo Me doy cuenta Entonces ¿De qué? ¿De qué debe Darse cuenta usted Hoy? ¿Está perdiendo Sus hijos tal vez? ¿Está perdiendo Espacio con ellos? Le tengo que confesar algo En estos días Llegó el reporte Del colegio De las niñas Muy bonitos Pero el de Salomé Tuvo una alteración Salomé Ustedes ya saben Quien es Salomé Mi síntoma Síntoma hecho Hijo En este caso Mi hijita Cuando mi esposa Se siente y me dice Pero mira Hay un tema Con Salomé Perdió esto Perdió esto Y también Perdió esto ¿Algo más Que haya perdido? No Yo me quedé Pensando Y analizando Y dije Yo tengo culpa En esto ¿Qué culpa puede haber Pastor? Claro Porque los hijos Empiezan a exteriorizar De alguna manera Lo que no está Haciendo click Correcto Y este fue un año Donde le di mucho de mí A la gente Países Ciudades Pueblos Lugares Iglesia Y muy poco Me centré O me concentré En mirar Cómo podía ayudar A mi hija En su proceso Académico Y yo dije Eso Yo tengo Responsabilidad allí Y yo voy a ayudar En estos días Me senté con ella Le compré un libro Con los muñequitos Para profundizarle la lectura Le he estado ayudando Con el tema de matemáticas Y he estado caminando Más y más con ella Pero asumo Mi responsabilidad Pero ahí viene Si se da cuenta De algo Es para que cambie Aló Hay gente que se da cuenta De las cosas Y sigue igual Entonces Como me di cuenta De eso Dije Debo dedicarle Más tiempo a ella En esos días Me llega una invitación Espectacular 13 de enero Doha En Qatar Lo hemos escogido Para que usted Represente A todo el continente En una reunión Que se va a celebrar Allá por tres días Para que usted La 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 Pero es que yo Me di cuenta Diga conmigo Me di cuenta Dijo el apóstol Pablo Me he dado cuenta Entonces de que Yo me di cuenta De que mis hijas Necesitaban Sobre todo esta Poco más de tiempo ¿Quién le dice no? Todo pago Para Qatar El itinerario es Cali, Madrid Madrid Doha Qatar ¿Quién dice no? Yo Les dije No Hablé con mi esposa Y le dije Mira está esto Ella me miró Y al final dije No Mi hija me necesita Más que Qatar O ahí me peguen Una juguetera Allá Allá le pegan A la gente Y le dan Latigazos O algo Allá no es que Le dan una pela A la cosa más terrible ¿Qué tal usted Viendo al pasado Que le den juguete Allá No, no, no Todo allá Es una violación A la ley Entonces como dicen Por ahí Yo tampoco Quería ir Si usted se da cuenta Que está fallando En algo Tiene que hacer Un alto A eso Y tiene que cambiar En eso No es solamente Darme cuenta Pero es el primer paso El apóstol Pablo Lo dice Y dice Me doy cuenta Entonces Por favor iglesia Date cuenta De lo que estás haciendo Date cuenta Como estás terminando El año Date cuenta Que has hecho bueno Y que no has hecho bueno Date cuenta De las cosas Que estás haciendo Incorrectas Date cuenta A veces la gente Te lo dice Te lo muestra Te lo enmarcan Te lo gritan Pero la gente Está encerrada Somos tan Tercos Que no nos damos cuenta Y el apóstol Pablo Dice Sabe muchachos Yo me di cuenta De que tienes Que darte cuenta De que estás actuando mal Que estás hablando mal Que estás haciéndolo mal Que no lo ¿Te has dado cuenta? Yo quiero que Esta iglesia hoy Yo quiero que Tu casa hoy Se dé cuenta Que la culpa No es de otros Se dé cuenta Que la culpa No es del que me rodea La culpa es mía Y punto Y voy a mirar Donde está Mi responsabilidad Para poder agradar A Dios Lo primero Que hizo el apóstol Pablo Fue darse cuenta Cuando me doy cuenta De esa lucha Que está internamente Entonces me doy cuenta Que esto no se arregla Con el que más Biblia sepa Cree usted Que el apóstol Pablo No se sabía la ley Usted lo ve recitando La ley Usted lo ve recitando Usted lo ve Que es un propio Escritor de la Biblia Entonces no basta Con memorizarla Recitarla Decirla La diferencia La diferencia Entre unos Y otros No es ni siquiera Cuanto oran ¿Sabe qué es lo que Marca la diferencia? Que el uno Se dio cuenta Y el otro Sigue pecando El uno Se dio cuenta El otro Lo sigue ocultando El otro Sigue negando Sus culpas El otro Sigue mirando Al otro El otro Sigue echándole La culpa Al otro Pare Hoy Eso Y dese Cuenta De usted Dese Cuenta De lo que Está haciendo Usted Dese Cuenta En lo que Está fallando Usted Es que mi hijo Está muy rebelde Pero que Está haciendo Mal usted Es que mi hija No me hace caso Pero que Está haciendo Mal usted Es que mis Finanzas van mal Pero que Está haciendo Mal usted Es que esta Esposa ya no Me quiera Pero que No me quiere Que está Haciendo mal Usted Es que mi Esposo no quiere Tener una vida Sexual Placentera Conmigo Pero que Está haciendo Usted Es que la plata No me alcanza Pero que Está haciendo Usted Dese Cuenta De lo que Usted Está haciendo Y así Usted Podrá salir Como dijo El apóstol Pablo A flote A través De Jesucristo Pero el señor Quiere que Te des Cuenta Iglesia Date Cuenta Hoy La diferencia Es que Unos se dan Cuenta Y otros Siguen Como van Una pregunta Para hablar En casa Que los Está dañando Para que Lo conversen En el almuerzo A ustedes Que los Está dañando Que les Hizo Daño Este Año Que les Hizo Daño En el 2022 Que no Quieren Repetir En el 2023 Que les Está Haciendo Daño Desen Desen Cuenta El apóstol Pablo Me Dice Que me Tengo Que dar Cuenta Porque Hay Una Lucha Hay Una lucha Interior Que tiene Que ser Abordada Que Que le Está Haciendo Daño Como Familia Como Hijos Como Empresarios Como Esposos Como Emprendedores Que le Está Haciendo Daño O Usted Tiene La Posibilidad De Decidir Va Seguir Mirando Para Otro Lado Va Seguir Obviando Quitándose La Responsabilidad Va Hoy A Seguir Como El Avestruz Creyendo Que Por Enterrar La Cabeza Todo Se Arreglo Creyendo Que Si Cierra Los Ojos Entonces La Realidad Cambia Va Seguir Así Otro Año Más Apóstol Pablo Se Dio Cuenta Del Problema Tan Serio Que Poseía Lo Afrontó Y lo Afrontó Diciendo Cuando usted Lee la Parte Final Del Verso Dice Le doy Gracias A Dios Porque Sé Que Jesucristo Me Ha Librado Póngame El Verso Por Favor Y Cuando Usted Mira Que Él En La Parte Final Está Diciendo Ahí Está Aunque Se Ve Muy Pequeña La Letra Pero Los Que Pueden Verla Le Doy Gracias A Dios Porque Sé Que Jesucristo Me Ha Librado El Apóstol Pablo Dio Cual Era Definitivamente La Salida Solo Desde Una Vida Espiritual Se Podrá Tener Este Cuerpo Contenido Aquí Viene Algo Que Quiero Entonces Que Se Cambie En Nuestra Mente Una Verdadera Espiritualidad No Es Lo Búsqueda De Dios Va A Hacer Es Que Tú Seas Consciente De Tu Pecado Hay Gente Que Al Día De Hoy Cree Que Lo Que Está Haciendo No Tiene Nada De Malo Eso Es Lo Que A usted Le Está Llevando Al Fracaso Cuando Usted Es Consciente De Su Perverso Corazón Como Lo Hizo El Apóstol Pablo Al Evaluarse Y Decir Que Mal Estoy Gracias a Dios Por Jesucristo Que Viene Me Ayuda Y Él Termina Diciendo Me Ha Librado Iglesia Te Voy a Repetir Solo Con Una Verdadera Espiritualidad Se Podrá Tener Este Cuerpo Contenido Solo Desde Ese Foco Espiritual Vamos A Ser Conscientes De La Amenaza Que Vivimos Yo Sé Lo Que Es Sentir Que No Se Puede Yo Sé Lo Que Es Querer Pero Sentir Que No Se Puede Cambiar Eso Yo Sé Lo Que Es Tratar De No Hacer Algo Y Aunque Se Lucha Un Tiempito Otra Vez Volví A Fallar En Lo Mismo El Hecho De Que Su Pecado A Veces Sea Más Escandaloso Que El Mío No Me Hace A Más Bueno Que Usted Todos Aquí Todos Somos Indignos Pecadores Pero Pero Todos Aquí Tenemos A Jesucristo A Nuestro Favor Que Nos Echa Una mano Quiero Ir Terminando Con Esto Para Los Que Están En Red Acá Aunque Sientes Que No Puedes Iglesia Lucha Es Es Hasta La Muerte No Crea Que Usted Algún Día Va Estar Diciendo Ya Mire Soy Un Muerto Que Camina Muerto A Las Pasiones Muerto Al Pecado Mue Soy Una Podredumbre Caminante Gloria A Dios Aleluya Esos Que Hablan Así Tienen Más Cosas Guardadas Que Los Que Uno Ve Pecando Por Eso El Señor Aborrecía Tanto El Fariseísmo Por Eso El Señor Les Daba Tan Duro Cuando Llegaban Esos Escribas Y Fariseos También Vestidos Hola Rabí Creo Que El Señor Los Mira Aquí Más Hombre Bien Aquí Venimos A Escucharte Tu Sabiduría Nos Impresiona Y Empezaba El Señor Les Tengo Un Mensaje Que Les Va Encantar Verdad Gracias Rabí El Mensaje De Hoy Se Llam Sepulcros Blanqueados Luego Estaban Por Ahí Los Fariseos Llegaba Alguien Enfermo Que Habrá Conversado El Señor Con Los Disípulos Señor Trajeron Un Cojo Y Que Los Desea Que Día De Reposo Quien Hay Por Ahí Los Fariseos Saduceos Escribas Cuantos Escribas Hay Treinta Cinco Y Cuantos Fariseos Dieciséis Se fueron Dos A ver El partido Ahora De la Final Yo no me iba a quedar Con esa Los felicito Por estar Aquí Que Que honor Verlos acá En medio De una Final Igual No queríamos Verla ¿Cuánto va Eso? Averiguen A ver ¿Creemos Que gane Quien? Va Ganando Argentina Uno Cero ¿Y Ustedes Como Saben Los Del Monitor Los Pelados Son Bárbaros Soy yo Pero Los Perdón Va Ganando Argentina Que Pérez Bueno Lo que pasa es que Le tenemos una envidia A los que hacen Cosas bien hechas Como argentinita Pero amamos A los argentinos Que están en conexión Los amamos Vamos Argentinos Cierro ahí El paréntesis Y le digo Lo siguiente Iglesia Cuando Jesús Se enfrentaba A los escribas Y fariseos Juan Que era muy cercano A él Yo creo que Si le decía Pues que decirlo Sano o no Señor Pero aquí se va a formar Una trifulca Pedro Pedro Lozano De una Señor Se lo traigo Que no Esperate Claro Ese Pedro Pedro No había que decirle Mucho Y llegaba El Señor Levántate Y anda Y empezaba El problema El Señor Le daba duro A los fariseos El Señor Siempre le dio duro Al que se creyó Bueno Al que juzga Al otro Al que señala Al otro Porque repito Sabe como se demuestra La verdadera espiritualidad Como el apóstol Lo mostró A mayor espiritualidad Mayor cercanía Mayor cercanía Con mi pecado A mayor fariseísmo Mayor sum Y mayor lupa Para el pecado Del otro Cuau Increíble Vamos otra vez A mayor espiritualidad Mayor capacidad De ver mi propio pecado De ver mi propio pecado De ver mi propio pecado A menor espiritualidad Me di cuenta Me di cuenta Que si puedo cambiar Pero hay algo Me di cuenta Que si puedo cambiar Pero necesito Emprender esta lucha Quiero terminar Con eso Hoy es el momento Para ver Ese Algo Con mayúscula Ahí está Hoy es el momento Para ver ese algo Que hay dentro Y darse cuenta Ahí estoy resumiendo El mensaje Algo Darse cuenta De aquello Que podría estar ganando La batalla En tu vida Y ahí le aclaro Si el apóstol Pablo lo vio Seguramente Tú y yo También podemos Hacerlo Yo no sé Si hay alguien Que esta mañana Dice Pastor Si Hay algo Dentro de mí No lo niegue No lo esconda No crea Que lo hace Más débil Hay algo No crea Que eso Que el apóstol Pablo llamó Algo Lo hace Peor persona Que me hace Peor persona No darme cuenta No aceptarlo Pero saber Que hay algo Y llevárselo A mi Señor Y entregárselo A mi Dios Y a veces Desahogarme Con gente Que Dios Coloca en tu vida Para hacerlo Te tengo que Confesar algo En estos días Acudí A ese Mentor Que Dios Ha colocado En mi vida De los Tres Cuatro Que tengo Y el que a veces Es muy cercano En esa línea De la vida Ustedes lo conocen Félix Ortiz Le escribí Estaba en el aeropuerto Y le escribí algo De inmediato Me contestó Inmediatamente Y le dije Y le dije Solo quiero Que leas Sin contestarme Y empecé A escribir Un desahogo Los dedos Echaban humo Usted no quisiera Leer ese chat Nunca Dejé que saliera Todo eso Que me di cuenta Y empecé A llorar En ese aeropuerto Mientras le escribí Respiré Y me contesta Él Terminaste Le dije Si Porque ya Casi a bordo Y vuelve Y me escribe ¿Quieres Seguir Cuando aterrices? Le dije Creo que ya Estuvo bien Le estaba Escribiendo Lo que quería Sentía Una rabia Ya en el avión Hablando con Dios Leyendo mis libros Mis cosas Voy entrando En la ruta Pero sabe Que me hace Mucho bien A mi Que yo saco Espacios En mi vida Con Dios Para darme cuenta Me he dado cuenta Dijo el apóstol Iglesia Deja de estar Negando la realidad Date cuenta De lo que Estás haciendo Mi viejo Date cuenta De como vas Date cuenta Que aunque lo ocultas Eso te va a cobrar Factura A ti A ti Te va a cobrar Eso te va a alcanzar Date cuenta Date cuenta Como dijo El apóstol Pablo No niegues eso Que hay dentro De ti Eso que usted dice Pero por qué Yo no soy capaz El apóstol Pablo Dijo Me siento en una cárcel Lo que pasa Es que él no se quedó ahí Él fue al final Y dijo Pero esto lo he podido Sobrellevar Y vencer A través De Jesucristo Pues bien Todo el que diga Me he dado cuenta Pastor en esta predicación Que hay algo dentro de mí Póngase de pie Y le vamos a pedir a Jesucristo Que esta mañana Que este momento Y que este bello instante Él nos auxilie Y nos asista En esta mañana Mi Señor Estoy Ante un grupo De pecadores Como yo Que nos hemos dado cuenta Me he dado cuenta Que hay algo dentro de mí Me he dado cuenta Que hay algo que no está bien Me he dado cuenta De mi vulnerabilidad Me he dado cuenta De que lo he hecho mal ¿Cómo se llama eso Que hay dentro de ti? Colócale un nombre Orgullo Lascivia Perversión Egoísmo Tacañería Pelea Juicio Autoengaño Autoconmiseración Síntomas de Quizás Perversión ¿Qué hay? ¿Qué hay? Dígale al Señor Señor El nombre que le voy a colocar A esto que veo dentro de mí Es esto Hay algo dentro de mí Dijo el apóstol Señor Ese algo Que dijo el apóstol Te lo voy a llevar Ese algo Que puedo ver en mí Te lo voy a entregar Y no voy a culpar Hoy a nadie Ni siquiera al diablo Hoy voy a dejar A Satanás quietito Y hoy me voy a ver A mí mismo Esa es la razón De que Quiero Pero siento que no puedo Porque no asumo Mi responsabilidad Porque culpo A los demás Porque le ando Hurgando la vida A otros Y mirando Que hizo Esta persona Y que hizo el pastor Y que hizo el líder Y que hizo Pero porque Porque no se mira A usted Porque no se echa Un vistazo Personalmente A usted El apóstol Pablo No está criticando A nadie Se está mirando A sí mismo Que relación Tan cercana Con Dios Un hombre que fue Al mismísimo cielo Y dice que es El peor pecador De todos Pablo sabía Que esta humanidad Es demasiado frágil Como para creernos buenos Por el contrario Voy a mostrarle Compasión al pecador Pero antes de hacerlo Me voy a dar cuenta Que hay algo Dentro de mí Amén